¿Por qué me amas? ¿Por qué me amas? Jesús ¿Por qué me amas? Es una llamada que está ahí en el momento Hace mucho tiempo al querido saber ¿Por qué Cristo tuvo que morir por mí? Y su gran amor no puedo comprender Por más que lo eterno ¿Por qué? ¿Por qué me amas, Jesús? ¿Por qué me amas, Jesús? ¿Por qué me amas, Jesús? Algún día yo podré entender Tu inmenso amor El amor de Dios ¿Por qué me amas, Jesús? 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 Algún día yo podré entender Tu inmenso amor ¿Por qué me amas, Dios? ¿Por qué me amas, Jesús? Algún día yo podré entender tu inmenso amor.